Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un video rápido de cómo se cocinan los frijoles. Entonces vamos a estar hirviendo frijoles para preparaciones futuras y partiendo de las bases de cómo es que se hidratan y cuánto tiempo llevan para cocinar. Espero les guste. Vamos a empezar. Bueno, antes de empezar hay que asegurarnos que nuestro frijol esté limpio. En este caso ocupamos un frijol que ya viene tres veces limpio por lo cual no necesitamos quitarle piedritas o granos. Para empezar nuestra preparación vamos a necesitar nuestra cacerola. Los ingredientes son frijol negro, cebolla, ajo, sal y agua. Vamos a colocar los frijoles dentro de nuestra cacerola y después vamos a proceder a lavar. Dependiendo de la marca del frijol es que tan polvoso viene. Entonces en este caso vamos a agregar agua y vamos a frotar un grano con otro para poder irle quitando ese polvillo que no nos va a ayudar para nada en la preparación. Lo podemos enjuagar una, dos o tres veces dependiendo cómo está el agua de turbia y cuando veamos que el agua sale lo más claro posible entonces es ahí donde ya procedemos a colocarlo en la estufa. Ya una vez aquí vamos a prender la lumbre a fuego alto y vamos a agregar nuestros ingredientes que son el ajo, la cebolla y sal. Ya una vez que tenemos los ingredientes dentro de nuestra cacerola con el agua y los frijoles, ahora sí es cuestión de esperar. El tiempo aproximado de cocción es de dos horas pero la primera hora es la más importante porque es ahí donde los frijoles chupan el agua y se nos puede quemar en dado caso de que no estemos bien pendientes. A los 45 minutos vamos a revisar el volumen de agua que tiene nuestra cacerola y vamos a agregar más. Esto nos va a ayudar a mantener los frijoles hidratados y obviamente a que no se nos pegue en el fondo. Es importante mover cada media hora para asegurarnos que en el fondo de la cacerola nada se está pegando. Recordemos que mientras más hierven los frijoles más se espesa y es más probable que algo se empiece a pegar en el fondo si nuestra lumbre es muy muy alta. Pasadas las dos horas y después de haber revisado un frijol para ver si la suavidad es la correcta apagamos la lumbre y entonces vamos a reservar. Aquí como podemos ver nuestros frijoles ya están reventando que es el punto de cocción que nosotros vamos a necesitar. Así es como se ven nuestros frijoles ya cocidos y caldositos. Como último paso vamos a colocar nuestros frijoles en el contenedor donde los vamos a guardar. En este caso vamos a colocarlos en un medio. Vaciamos con mucho cuidado para que no nos salpique o para que no nos queme. Y bueno, ya están listos para ocupar en otra preparación. Espero les haya gustado y les haya servido de mucho. Síganme para más recetas. Nos vemos después. ¡Gracias!